Muy buenas, en el vídeo anterior y tras 4 años la inspectora Locke recibe y analiza nuevas pruebas del caso Armstrong. Seguimos con el capítulo 8 de Agatha Christie asesinato en el Orient Express. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Orient Express, 17 de diciembre del 2023 a las 7 de la tarde. Y así fue como acabé en este tren siguiéndole la pista a Ratched. Lo demás ya lo sabe. Puede corroborar mi identidad con la policía de Berkshire. Muchas gracias por su detallado testimonio, Mademoiselle Locke. Además de darnos detalles cruciales de la investigación. Ha dejado muy claro que hay mucha gente que desea ver muerto a Ratched. La señorita Locke es inocente o sospechosa. Yo diría, es difícil de decir, pero yo diría que es inocente por la droga que le dieron. Aunque petito a saber si ella misma se tomó el somnífero para disimular. Pero bueno, yo vamos a creer que el somnífero no se lo tomó como ella, que se lo dieron sin que ella lo supiera. Así que creo que es inocente. Sé que es inocente. Su testimonio franco y sus movimientos, o más bien la falta de ellos la tachan de la lista de sospechosos. Estoy de acuerdo, sin duda. La inspectora será de gran ayuda en la investigación. Book. Book. Aunque mi amigo no necesita ayuda. Es muy amable. Gracias por creerme. Me gustaría ayudar en la medida de lo posible. No se preocupe, Mademoiselle Locke. Ya veo las cosas con mayor claridad. Resulta obvio que quien la drogó intentaba desbaratar su investigación. Quiere decir que la persona que me hizo esto es el asesino de Ratched. Tanto Monsieur Michel como Freulang Smith tuvieron medios y oportunidades de drogarla. Cuando recupere usted sus fuerzas, quiero interrogarlo. Excelente idea, Monami. Tanta emoción me ha abierto el apetito. Estoy seguro de que Mademoiselle Locke no le dirá que no a una sabrosa y sustanciosa comida. ¿Qué? No. Me gustaría saber qué tiene que decir el revisor y Freulang Smith. Es mi deber asegurar el bienestar de los pasajeros. Si el doctor Constantin no se opone, la acompañaré al vagón restaurante. De hecho, comer le sentará bien. Bueno, aún sigo un poco alterada. Señor Poirot, ¿podría mantenerme informada sobre lo que descubra? Cuente con ello. Vale. Tenemos aquí. ¿Quién mató a Ratched? Aún quedan muchas incógnitas, pero creo que al fin me estoy acercando a la increíble verdad sobre el asesinato de Ratched. Sí, ya lo estamos viendo. ¿Qué va a pasar? Vale, hay que interrogar a la señorita Smith y también a Monsieur Michel. Que son los dos que pudieron drogar a Locke. A la inspectora. Ospecho que anoche Mademoiselle Smith drogó a Mademoiselle Locke cuando tomaron el té juntas. Tengo que interrogarla. Pues venga a ver si la encontramos. Vale, ¿qué hace este aquí? ¿Cuánta nieve? ¿Conoce usted el concepto de entropía, Monsieur McQueen? Ah, señor Poirot. No lo había visto. ¿Entropía? ¿La aleatoriedad de un sistema o algo así? Sí, la impredecibilidad. ¿Hasta los planes mejor trazados pueden descarrilarse gracias a algo tan sencillo como... Un pasajero inesperado, quizá, o la nieve. Vale, recordemos que este era el hijo del fiscal que tuvo que dejar... Que se jubiló, básicamente. Claro, no lo dice aquí. Por el caso de Daisy. Vale, ¿y qué hace aquí el...? Este es su... A ver, 101. Este es su compartimento. 101, sí. Es un compartimento. El compartimento del doctor. Vamos a ver. Está bien, señor Poirot. Y la señorita Locke ha vuelto a tener síntomas. No pretendía molestarle, doctor. Todo progresa adecuadamente. Vale, nada más. ¿Y el tren? Es un tren-reloj. Book es coleccionista. Y para sorpresa de nadie, colecciona trenes. Claro, no es del doctor. Es de Book. Es verdad que Book y el doctor comparten camarote. Comparten... Ahí, ¿cómo lo llaman? Da igual, comparten habitación, básicamente. Vale, lo dice aquí. Pone habitación. Pone habitación aquí. Esta es la habitación de Poirot. Que no hay nadie. La habitación está abierta. A ver. No tengo nada... Nada. No tengo nada que preguntarles de momento. Mejor dejarlas en paz. Buenas tardes, fräulein Smith. Podría importunarla un momento. Me lo pide con mucha amabilidad, Mainzer. Pero no creo que tenga... Eh... Que tenga alternativa. Vale. ¿Cómo enfocar el tema de la señorita Locke? ¿Puedo decirle que la señorita Locke se ha despertado? ¿O directamente usted drogó a la señorita Locke? Vamos a ir por el camino más amable. Vamos a decirle que se ha despertado. Quería hacerle saber que su compañera de habitación, Mademoiselle Locke, ya está despierta. Ah, sí. Me alegra saberlo. Estaba preocupada por ella. ¿Le ha dicho que le ha pasado? Vale. Le puedo decir que la señorita Locke vio como usted la drogaba, acusándola directamente, o que había restos en la taza, que es la verdad. No sé qué decirle. Bueno, vamos a ir por restos en la taza. Desgraciadamente, ellas apenas recuerdan nada. Pero encontramos restos de un tranquilizante en su taza de té. Puesto que las dos estaban juntas en su habitación cuando Locke se lo tomó, ¿quién sino usted pudo haberla drogado? Debo aclarar que yo no preparo el té en este tren, a quien debe preguntarles al revisor o al personal de la cocina. ¿Cómo hacer confesar a la señorita Smith? Decirle que tiene tranquilizantes en su poder, pero no es la única. O decirle que la señorita Locke estuvo a punto de morir. Voy a decirle esto. Ya que la ha acusado directamente, vamos a ir por la vía dura. Vale, la señorita Locke estuvo a punto de morir. Mademoiselle Locke podría haber muerto. Quien la haya drogado no debe de sentir empatía por su semejante. Cada la dosis que ingirió Mademoiselle Locke estuvo a punto de morir. Oh, Dios mío. ¿Qué he hecho? No quería matarla. Solo dormirla unas horas mientras aún teníamos tiempo para... ¿Teníamos? ¿Tiempo para qué, Fräulein Smith? ¿Cree que no siento nada? ¿Nada? Pobrecita niña. En efecto. Pobrecita niña. Fräulein Smith está relacionada de alguna forma con el caso Armstrong. ¿Cuál podría ser el vínculo entre la señorita Smith y el caso Armstrong? Puedo... Bah, qué rabia cuando no puedo... No puedo hacer nada. No puedo salir y mirar las pistas que tengo. O sea, el caso. Porque no me acuerdo qué era esta mujer. Esta mujer es la acompañante... de la princesa. Dice, la cocinera de la princesa Dragomino. La cocinera de los Armstrong. O la acompañante de Sonia Armstrong. No tengo ni idea. Lo único que sabemos es que es acompañante de la princesa. Podría ser la cocinera de la princesa. Es que cuando estuvimos en la casa de Sonia Armstrong... No vimos que hubiera princesa. No vimos que hubiera princesa. Pero tampoco vimos que tuviera un chofer. Y luego resulta que sí que tenía. Entonces, ¿cómo podemos saber si esta mujer sabe cocinar para dedicarse tanto como para dedicarse a la cocina? Solo sabemos que es acompañante. Voy a poner acompañante de Sonia Armstrong. No. Pues es cocinera. No sé de dónde sale... la idea de que ella es cocinera. Vale, cocinera de los Armstrong. Sí. No sé por qué. Esa es la respuesta correcta. Fräulein Schmidt. Fräulein Schmidt, tengo fama de detectar... No soy un asesino. Discúlpeme, pero iba a decir chefs brillantes. Usted era la cocinera de la familia Armstrong, ¿verdad? Sí. Era la cocinera de esa encantadora familia. Lo lamento, pero debo pedirle que me conceda tiempo para recomponerme. Las cosas no debían haber sido así. Mi querida y pobre niña. Le daré el tiempo que quiera, Fräulein. Me ha dado mucho más a cambio. Debo investigar a los otros sospechosos para cerciorarme de que dispongo de todas las piezas del rompecabezas. Vale, sigo sin saber. A ver si lo dice por aquí. Está mal este juego, ¿eh? Faltan cosas. Falta texto. En la pregunta anterior, cuando le di a inspeccionar, no salió nada. O sea, no me dio pistas para nada. Magnosel Smith ha confesado haber drogado a la inspectora Locke y ha admitido que era la cocinera de los Armstrong. Magnosel Smith admitió que era la cocinera de la familia Armstrong, pero todavía no sé el por qué. Vale, Hildegard Smith, 33 años, alemana, ayudante, diestra, habitación 105. No tengo información de que esta mujer puede ser cocinera. Sin embargo, Poirot le ha dicho que sabe detectar quién es un buen cocinero. Seguramente hemos escuchado alguna frase o algún comentario de ella, pero me voy a acordar yo de eso. Si no lo apuntan, yo no me puedo acordar. ¿Quiere tomar algo, Monsieur Poirot? Hay mucha tensión en el ambiente. Con mucho gusto, Monsieur Foucher. Cuando el asunto esté resuelto. Vale, y los demás, ¿dónde están? ¿Dónde están los demás? No hay nadie. Ahora no, ahora no. He de preparar la cena. Vale, vale, vale. ¿A quién se le ocurriría interrumpir a Miguel Ángel o a Da Vinci? A este, quiero hablar con él. Buenas tardes, Michelle. ¿Le molesto? Parece estresado. Con todo lo que está pasando, he de reconocer que a duras penas me relajo. Por supuesto, lo entiendo. Sobre todo porque sabemos que el té de la inspectora Locke fue adulterado antes de que se lo sirvieran. ¿La inspectora? Sí, Michelle. Seguro que tuvo ocasión de rebuscar entre sus pertenencias y encontró su placa de policía. Por suerte, se ha despertado y nos ha contado la historia. Otaru hirvió el agua. Jen hizo el té. Yo solo lo llevé. Monsieur, pudo haber sido cualquiera. Su defensa consiste en acusar a los demás. No entiendo por qué Poirot sigue con esta línea de investigación cuando ya sabemos perfectamente quién ha drogado a la inspectora. ¿Tiene cobertura? No, desgraciadamente no. Solo es un recordatorio automático para pagar el alquiler. Siempre se me olvida. Y mi casero se queja. Pierre Michel tuvo que estar implicado en el asesinato. El té ha adulterado. Su puesto al final del pasillo. Y ahora sé por qué. Conozco a varias personas que aparecen en la pantalla. Vale, entonces... Sí, sabemos quién es esta. Esta es la niñera. La que se suicidó. Y era la hija... ¿Quién es el personaje de la izquierda? Es él. Es... Es... Es Pierre. Y esta es la niñera. Vale, otra vez no puedo ir. Es que rabia me da cuando no me dejan ir a donde yo quiero. Para leer cosas. Quiero leer cosas. Vale, ¿quién es esta? La de la izquierda. Pierre. Sí. ¿Quién es la persona del centro? Es... Susanne Muro. La niñera. ¿Quién es la persona de la derecha? No tengo ni idea. Es... Masterman. Tairus Harman. Es que no lo sé. ¿Ves? Por eso quiero ir al... No me deja. Si pudiera ir al otro lado, lo vería. Pero es que no lo sé. Arbathnot no es. Que ese es el... El militar que tiene toda la cabeza... En la cabeza tiene una herida enorme. Masterman o Harman. Es Tairus, ¿verdad? Sí, es Tairus Harman. Usted es el padre de Susanne Muro, la niñera de Daisy Armstrong. Mis condolencias por la muerte de su esposa. ¿Qué? ¿Pero mi mujer? Basta ya de mentiras. ¿Susanne no lleva su apellido? No. La madre de Susanne y yo nos divorciamos. Susanne mantuvo el apellido de su madre. Mi más sentido pésame. Monsieur Michel, por las muertes de Susanne y su esposa. Ese trabajo las adoraba, pero nunca estuve para ellas. Después, un año tras el divorcio, Solange cayó gravemente enferma. Susanne la llevó a un hospital especializado en los Estados Unidos. Y consiguió el trabajo de niñera de Daisy. Comprendo su dolor y la razón que lo llevó a drogar a la inspectora Locke. No podemos ocultarle nada, ¿verdad? Entonces fueron los dos. Muchos han tenido la osadía de intentar ocultarle la verdad a Hércules Poirot. Sí, admito que adulteré el té, pero solo fue para mantenerla en silencio. Hasta que pudiéramos... Que pudiera... Pero tuvo una reacción desmesudada al tranquilizante. Tuvo la suerte, como usted, de no morir. He de serle franco. Solo quedaba una cosa más que me intrigaba, pero creo que ahora entiendo todo. ¿Cuál es la relación del señor Harman con el señor Michel? ¿Harman es el novio de Bichel o Harman es el futuro yerno del...? No le veo mucho a la diferencia. ¿Cómo puedo saber la diferencia? Yo supongo... ¿Novio? Ah, no, espérate. Futuro yerno... Futuro yerno, no puede ser. A no ser que tuviera otros hijos. Solo me queda este, ¿no? Es el novio. Le tiene cariño a monsieur Harman, ¿no? Cyrus es un buen amigo. Le aprecio mucho, pero no es solo eso. Cyrus era el prometido de mi hija. Pienso que Cyrus era casi como mi hijo, por supuesto. Ahora todo queda claro. He sido muy paciente. Va siendo hora de ver que es todo ese alboroto de la puerta de al lado. Vamos a ver, ¿cómo puede ser el futuro novio...? Esto no tiene sentido. ¿Cómo puede ser el yerno...? Pone por aquí. No, 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 aquí. Dice... He averiguado que monsieur Harman era el prometido de Suzanne Muro. No puede ser. La niñera de Daisy, no puede ser. Se supone que Suzanne decía que su novio era... ¿Cómo se llamaba? Ay... El que mataron. No puede ser el prometido de Suzanne. Si ya tenía novio. Esto es raro. Esto es muy raro. Se supone que Suzanne Muro tenía un novio. Que es la que la engañó para secuestrar a Daisy. Y luego... Luego lo mataron. Entonces, ¿cómo puede decir ahora...? Que tenía un prometido. Como hemos visto, es muy raro. Acusada erróneamente del asesinato de la pequeña, Mademoiselle Muro decidió quitarse la vida. Eso sí, lo habíamos visto. Esto no me gusta. He averiguado que Pierre Michel es el padre de Suzanne Muro, la niñera de Daisy Armstrong. Acusada erróneamente del asesinato de la pequeña y angustiada por la enfermedad terminal de su madre. Mademoiselle Muro decidió quitarse la vida. Sí, eso sí. Debería hablar con... No está por aquí. Debería hablar con Hartman. A ver lo que me dice. Aunque aquí no lo dice. Concluye la investigación. Por fin he completado mi investigación. Todos los pasajeros son culpables. Incluso el revisor. El móvil está claro. Todos estaban relacionados con el caso Armstrong. Querían vengarse del monstruo que secuestró y asesinó a Daisy Armstrong. Vale. Lo de Hartman no lo veo claro. Vale, se supone que tengo que ir ahí. Pero no voy a ir ahí. No. O sí. Debería averiguar que está causando tanto ruido en la otra sala. Pues venga, vamos allá. ¿En qué otra sala? Aquí no. Y aquí no me deja de entrar. Ah, entrar por aquí. Ah, mira, es este. Este es el que quería hablar. Monsieur Hartman. Monsieur Hartman. Los dioses que velan por los detectives deben de haberle atrapado aquí. ¿Y por qué no han velado por mí? Yo también soy detective. Estaba hablando con Michelle sobre un grifo que gotea. Y quería salir, pero ha llegado usted. No hace falta que invente una excusa tan ridícula. Es verdad. Estoy... Michelle me lo ha dicho todo. Usted es el prometido de Susan Muro, su hija. Su hija. Oh. Ya veo. Espero que no le resulte una sorpresa. No. Susan era la única mujer que he amado. Y la defraudé. Y la fallé. Tuvimos una disputa. Una nimiedad. Pero mi orgullo no me jodió disculparme. No nos hablábamos. Ah, por eso tenía un... Susan le daba igual a ese tipo. No, ah, vale. Me habría perdonado si hubiera... Si hubiera... Si hubiera lo que más se repite entre amantes que discuten. Está claro que Pierre Michel y Fräulein Smith adulteraron el té de la inspectora Locke. Y produjeron la sobredosis. Por eso le costó tanto despertarse. He de informar de mis hallazgos a Bok. Vale, ahora queda claro. Entonces resulta... A ver, lo vemos aquí. Ah, y no dice nada de... Y lo dirá. Vale, el novio que tenía era porque se habían peleado. Básicamente, se había peleado Harman y Susan. Y por eso ella tenía otro novio. Qué rápido, ¿no? Y fue Noah que la engañó. Vale, pues nada. Ahora me queda informar a la inspectora y a Bok. Esto estaría... Me pregunto si el jefe de cocina saca las recetas de un videojuego. Parece un libro. Yo diría que es un libro. Vale, vamos allá. Vamos allá. Así que, mon ami, avíseme cuando tenga novedades. Vale, los tranquilizantes. Resulta que al final no se pusieron de acuerdo. Que eso... Esto sí que es raro. No se pusieron de acuerdo. Y tanto el revisor como Smith. Los dos le dieron tranquilizantes. Así que le dieron doble ración. Por eso está así. Tranquilizantes. Mademoiselle Locke. Sé quién la drogó. Froiland Smith y nuestro revisor. Pierre Michel. Reconocieron haber puesto tranquilizantes en su té. Los dos... Eso explica la sobredosis. Les tranquiliza saber que se está recuperando. Michel drogó a una pasajera en nombre de la compañía. Le presento mis disculpas, Mademoiselle Locke. Michel rendirá cuentas por ese ultraje. Los dos... Estaba segura de que Fraulein Smith... Pero no sospechaba del revisor. Vale, el caso Armstrong... He descubierto varias conexiones con el caso Armstrong. Pierre Michel es el padre de Suzanne Mouro. La niña de la pequeña Daisy. Y Monsieur Hartmann era el prometido de Suzanne. En lo que respecta a Hildegard Smith... Era la cocinera de la familia Armstrong. Qué coincidencia, ¿no crees? Sí, coincidencia. Es increíble. Qué probabilidades hay de que tanta gente... Vinculada a este trágico suceso... Acabar en el mismo tren. Las mismas que tenemos de ganar la lotería, Monami. No me encargué de interrogar a Fraulein. Así que no puedo haberme reconocido aquí en el tren. ¿Cómo podría saber quién era? Había otros pasajeros que podían reconocerla. O quizá la vieron. La vieron visitar el domicilio de los Armstrong. Ahora tengo claro que algunas pistas de esta drama elaborada... Fueron puestas en escena a mi favor. Es lo que querían que creyese. Que el asesino subió al tren en... Vykovsky mató a Ratched y bajó inmediatamente. El asesino embarcó en el tren de Vykovsky, mató a Ratched y sigue en el tren. Que el asesino subió al tren en Estambul, mató a Ratched y bajó en Belgrado. No, yo creo que la primera. Vale, bien hecho. Tenemos algunas pistas y datos que podríamos llevarnos a una hipótesis. El asesino subió a bordo de M. Vykovsky y mató a Ratched. Y se marchó del tren inmediatamente. ¿Cómo ha llegado a esa posibilidad? Messi Hartman me ha hablado de un hombre bajito. Con una voz aguda que amenazó a Ratched. Imagínese por un momento que ese hombre que llevó una chaqueta de revisor... Lo mató mientras Michelle se encontraba en el andén en Vykovsky. El asesino escondió la chaqueta de revisor en la habitación del inspector a Locke. Y después huyó antes de que se marchara el tren. ¿Y por qué eligió la habitación del inspector a Locke? ¿Qué por qué? Permítanme que se lo explique de nuevo desde el principio. Vale, el asesino mata a Ratched y escapa por la habitación de Banan... Reconstrucción de la pista falsa, ya decía yo. Esto no se lo cree. Él le está contando... ...todas las pistas que los asesinos han puesto aquí... ...para hacernos creer que lo mató una sola persona. A ver... Reconstruye los eventos de la pista falsa. A ver... El asesino sube al tren disfrazado de revisor. No. Primero. El tren se detiene en Vykovsky a medianoche. El señor Michelle baja adelante. ¿Vale? Segundo. El asesino sube al tren. El asesino mata a Ratched y escapa por la habitación de Banan Havard. El asesino se deshace de la chaqueta. No. El asesino deja el cuchillo allí perdiendo el botón de la chaqueta en el proceso. Luego el asesino se deshace de la chaqueta en la habitación de la inspectora. Aunque no lo dice aquí, pero es así. Luego el asesino baja del tren. Y luego Pierre Michel vuelve a subir al tren que se marcha a las 12 y 10. Eso es lo que pasó. Y voilà. Mon dieu. Mon dieu. Debe de ser eso. Todo cuadra. Demasiado bien, mon ami. Otras pistas llevan a una segunda hipótesis. Mucho más plausible. Vale. ¿Cuál es la hipótesis más probable? Hubo varios asesinos que escaparon en Vykovsky. No. Hay varios asesinos que querían el dinero de Ratched. Tampoco. Hay varios asesinos, todos relacionados con el caso Armstrong. Sí. Es esta. Eso fue fácil. Así pues, tenemos a varios asesinos. Todos relacionados con el caso Armstrong. El asesino de Vykovsky fue una invención para desviar las sospechas del tren. Esperaban que la investigación acabara en manos de un agente local que se dejara engañar fácilmente. Eh, señor Poirot. Inspectora Locke. Usted es una clara excepción. Persiguió a Ratched con la tenacidad de un sabueso. Para desgracia de los asesinos, no solo tenían que mediar con usted, sino también, y lo digo con toda modestia, con el mejor detective del mundo. Hercule Poirot. Hercule Poirot, que cayó justo en medio de su meticulo soplán. ¿Varios asesinos? ¿Varios detectives? Poirot. Poirot, apiádese de mí. ¿Quién está relacionado con el caso y quién no? Vale, he salido a toda velocidad de la estación sin usted. Continúo. Vale. A ver, ¿quiénes sé que están relacionados con el caso Armstrong? Vale, son nueve personas a las que hay que identificar. A ver, ¿Vock no? ¿Quién sabemos a ciencia cierta? Vale, dice que estén relacionadas. O sea, Ratched está relacionado, seguro. Hildegard está relacionada. Elena también. Su marido no lo creo. Yo creo que él solo es el marido de Elena. Pierre Michel, sí. McQueen también. La inspectora, es que no sé si me está preguntando. Es que aquí dice, ¿Quiénes sé que están relacionados? La inspectora está relacionada. Pero no sé si me está preguntando quiénes, creo que son los asesinos. Eso es otra cosa diferente. Tyrus también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Barbas no, también. Natalia Dragominoff también. Y Foscarelli también. Vale, pues voy a quitar a la inspectora y voy a poner a Antonio Foscarelli. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No, no, no. No, no, no. Pero he acertado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Falta una. ¿En quién me he equivocado? ¿Quién he puesto? Ah, he puesto a Arbaznot y él no está relacionado. Pues entonces Masterman. Tampoco. La inspectora. La inspectora. Sí, la inspectora, vale. Vale, me equivoqué en uno. Caroline Schmitt, Pierre Michel, Messier Harman, Messier McQueen, están relacionados con el caso Armstrong. También sé que la hermana de Sonia Armstrong y la madrina, la condesa Adrenji y la princesa Dragomino, se encuentran en este tren. Y por último, la inspectora Locke descubrió que Messier Foscarelli era el chofer de los Armstrong. Y si añadimos a la inspectora Locke y a Ratchet, de los doce pasajeros del coche, nueve están relacionados con el caso Armstrong. ¿Y ahora qué, Poirot? O debería decir, ¿y ahora quién? Tenemos que convocar a todos. ¿A todos? ¿Hasta el doctor Constantine? ¿Al personal del tren aparte de Michel? Sí, necesitaría al doctor Constantine. Pero no conviene que los demás sean testigos. Me aseguraré de que tenerlos ocupados con sus tareas en otra parte. Excelente. Siempre he pensado que este momento del caso es como cuando Rodin resveló el pensador ante un público fascinado. Una obra de arte. ¿No opina lo mismo, inspectora? No, señor Poirot. Me conformo con esposarles. Bueno, también hay algo de arte en eso. ¿Dónde quiere que los convoque, Poirot? ¿En el vagón Salón? Perfecto. Pues reuniré a todos los pasajeros en el vagón Salón. Vale. Tenemos. Ir al vagón Salón. Es hora de ir al vagón Salón. Vogue reunirá a todos los pasajeros en el tren. Vale. ¿Y algo que quede por hacer? Bueno, concluir la investigación es lo que queda. ¿Qué es lo que va a hacer ahora, supongo? Vale. ¿El vagón Salón está dónde? Ah, por ahí está el bar. Esto es el restaurante. Es el bar, entonces. ¿Y el vagón Salón dónde estaba? Aquí. Este es. Resuelve el asesinato de Lorien Esper. Monsieur Buck. Monsieur Buck. ¿Está el personal encerrado en sus dependencias? Así es. Pues ya está preparado el escenario para el acto final. Señoras y señores, les he reunido aquí a todos para que escuchen la reconstrucción de los hechos del asesinato de Samuel Edward Ratchett, alias Cassetti. No hay una, sino dos posibles soluciones del crimen. Les expondré ante ustedes y les pediré a Monsieur Buck y al Dr. Constantine que juzguen cuál de las soluciones es correcta. ¿Dos soluciones? Señor Coro, no creo que estar capacitado para... No obstante, necesitamos su ayuda. Ahora conocen todos los hechos del caso. Ratchett fue encontrado muerto a puñaladas esta mañana. La última vez que se le vio con vida fue a las 12.37 de anoche. Cuando habló con el revisor del tren tras la puerta. Su reloj se encontraba mellado y se había detenido a la 1 y cuarto. El Dr. Constantine, quien examinó el cadáver, sitúa la hora de la muerte entre medianoche y las 2 de la madrugada. A las 12 y media de la noche, como todos saben, el tren se detuvo a raíz de la luz de nieve. Tras ese instante, era imposible que nadie abandonara el tren. Esta es mi primera teoría. El enemigo que esperaba a Ratchett se subió al tren. En Vickowski, por la puerta que quedó abierta después de que el Capitán Arbaznod y Messie McQueen bajaran a Landen. Iba vestido con una chaqueta de revisor, la cual llevaba sobre su ropa habitual y una llave que le daba acceso al compartimento de Ratchett, pese a que la puerta estaba cerrada. Ratchett se encontraba bajo los efectos de un somnífero. El hombre sufrió puñaladas de gran ferocidad, una docena, ni más ni menos. Salió del compartimento por la puerta que comunicaba por la habitación de Madame Havard. Sí, eso es, me dio un susto de muerte. El asesino introdujo el puñal que había utilizado en el bolso de Madame Havard según pasaba, sin darse cuenta. Perdió un botón de su uniforme. Después se escabulló por el pasillo, puso la chaqueta del uniforme en el maletín de la inspectora Locke para arrojar sospechas sobre ella. Y minutos después, vestido con su ropa habitual, abandonó el tren antes de que se pusiera de nuevo en marcha. empleando el mismo medio de salida, la puerta cercana al vagón-restaurante. Ahora bien, esa es la primera hipótesis, pero pasemos a la segunda. Para ello debemos examinar el móvil del crimen. ¿Por qué fue asesinado Ratchett? ¿Por el móvil del crimen? ¿Venganza o dinero? Venganza. El móvil es claro, venganza. No robaron nada y sabemos que Ratchett tenía muchos enemigos. Fue un crimen premeditado y planificado meticulosamente. ¿Cuándo se planeó el crimen? Justo antes de salir de Estambul o varios meses antes de salir de Estambul. Varios meses antes. Desde el secuestro y la muerte de la pequeña Daisy Armstrong, que traumatizó a numerosas personas cercanas a la familia, aunque la policía llegó a la conclusión de que se trataba de Susan Muro, aún quedaban interrogantes. La inspectora Locke siguió con la investigación, así como otras personas. Estaban convencidos de que la verdad yacía en otra parte. Ahora sabemos quién es el verdadero asesino de Daisy. ¿Quién es el asesino de Daisy? ¿Susan Muro o Ratchett? Ratchett. No son un número fortuito. El análisis del Dr. Constantine reveló que algunas de las puñaladas parecían ser de una persona diestra, mientras que otras heridas indicaban que se trataba de alguien zurdo. Algunas de las heridas eran profundas, y más de una fue mortal. Sin embargo, otras no eran más que simples raguños. ¿Qué puede explicar esas discrepancias? Lo que nos lleva a una conclusión obvia. Son simbólicas. ¿Qué simbolizan las doce puñaladas? ¿Un jurado de Estados Unidos o la edad de Daisy? Nunca hemos sabido la edad de Daisy, ¿verdad? Así que voy a poner un jurado de Estados Unidos. Doce puñaladas, doce. El mismo número que un jurado de juicio de Estados Unidos. Pero no son solo doce miembros los que condenan a muerte, sino también doce verdugos. Este autoproclamado jurado había planeado todo meticulosamente, salvo... La nieve. La nieve. El alud que nos detuvo. Además de la presencia de un detective y una inspectora de policía en el tren. Tuvieron que improvisar, añadir indicios y pistas falsas. Vale, no me hacen ninguna pregunta. Qué raro. Este juego, contra más avanzamos, más fallos tiene. Se supone que normalmente aquí me hace una pregunta. Me dice... ¿Cuál de estos es falso? O algo así. Aquí no me dice nada. El kimono rojo, el reloj roto, el líquido de cigarrillo electrónico, la chaqueta del revisor... Lo que sé, es que no sé lo que me está preguntando. Pero a lo mejor me está preguntando que cuál de estas pistas son falsas. Yo creo que la chaqueta del revisor. La chaqueta del revisor que encontramos en el maletín de la inspectora Locke se introdujo allí para arrojar sospechas sobre ella. Y el kimono rojo, creo que también es... A ver, el líquido del cigarrillo electrónico y el reloj roto... Yo creo que el reloj roto también es una pista falsa. Porque... ¿Cómo se rompió? Si él estaba durmiendo, si Ratchet estaba durmiendo cuando lo mataron... ¿Cómo se rompió? Él no forcejeó con nadie. Voy a poner el reloj roto. La hora del reloj roto de Ratchet se puso intencionadamente... Para ocultar la verdadera hora del crimen. Vale, yo creo que tengo que elegirlos todos. Todos son falsos. El kimono rojo también es falso. Y el líquido del cigarrillo es falso también. Eso sí que es raro. ¿El líquido del cigarrillo de quién era? ¿De Arbaznod? Sí. Claro, pero él no fue. Vale, todos son falsos. Por eso, creo que por eso no me dice nada. Pero por lo menos podría haberme dicho una frase diciendo... No sé. Elige un... Porque es que si no, te presenta esto y no sabe lo que estás haciendo. Debía haber puesto una frase diciendo... Elige una pista falsa para saber lo que... El por qué. O algo así. Vale, kimono rojo. La mujer del kimono escarlata no existe. No sé quién de los pasajeros lo hizo, pero no importa. Solo fue una apuesta en escena. Una farsa para inculpar a un posible tercero y enredar las cosas. Vale, y el líquido del cigarrillo electrónico... Creo que era para acusar a Arbaznod. El cartucho de cigarrillo electrónico incriminaba al Capitán Arbaznod. Sin embargo, tenía una cortada férrea, confirmada por Messier McQueen. Era imposible sospechar de él. Todas estas pistas falsas estaban destinadas a confundirme a mí. Pero soy Poirot. Comprendo la verdad. Tenemos un tren repleto de sospechosos. Es hora de identificar quiénes son los verdaderos culpables. Ah, empecemos por la inspectora Locke. ¿Apuñaló la inspectora Locke a Ratchet? Yo diría que no. ¿Cuál es la prueba de que exonera a la señorita Locke? Que la habían drogada. Colocar la chaqueta del revisor en su maletín fue un intento... ...de implicar a la inspectora Locke. Ella, sin embargo, no podía fingir su condición. El doctor Constantin puede testificar que el té adulterado la dejó incapacitada... ...durante horas. Y que tuvo dos recaídas. Pasemos a Messier McQueen. Cuando le hablé de Cassetti, le sorprendió mucho... ...que lograra hacer la conexión entre él y el caso Armstrong. Me dijo, pero creía que habíamos... ...en mi humilde opinión... ...¿qué quería decir el señor McQueen? Vale. Creo que creía que habíamos eliminado todas las pruebas. Usted creía que no había dejado pistas que vincularan al asesino... ...con el secuestro de los Armstrong. Es más, insistió en que Ratched no hablaba francés... ...cuando sabía que yo había oído una voz en francés... ...que era supuestamente la de Ratched. ¿Apuñaló el señor McQueen a Ratched? Sí. ¿Qué inculpa el señor McQueen? Su padre. Ha disfrutado colocando pistas falsas, diría. Fue muy molesto, pero usted mismo me dijo que su padre... ...fue el fiscal encargado del caso Armstrong. El caso atormentaba a mi padre. Al principio creyó que Susan Muro había ayudado a su novio. Noah ha secuestrado a Daisy, aunque quedaban preguntas sin respuesta. Y una joven agente de policía no se rindió y siguió desenterrando discrepancias. Pero nunca las suficientes como para reabrir el caso. La policía se encuentra aquí. Se llama Joanna Locke. El nombre es Joanna Locke. Pues dígaselo. Dígale que, en última instancia, mi padre creía en usted. Que renunció a un trabajo que amaba. Atormentado por la culpa de haber dejado libre a ese monstruo. Murió joven, destrozado. Su fe en la justicia estaba rota. Y todo por culpa de Ratched. Gracias por su sinceridad, Messie McQueen. Su padre es otra víctima del hombre que se hacía llamar Ratched. Vale, este fue uno. Ahora voy al mozo de Ratched, Messie Masterman. Apuñaló el señor Masterman a Ratched. Sí. Ten culpa al señor Masterman. Era mozo de Ratched, dolor de muelas, los tranquilizantes de Ratched. ¿Qué era el mozo de Ratched? Es que vamos a ver qué posibilidades hay de que una persona relacionada con el caso Armstrong estuviera justamente en este tren. Todos los relacionados con el caso seguramente son culpables. Vale, que era el mozo, ¿no? Sospecho que Ratched no era un buen jefe. Ah, no, pero eso no es el motivo suficiente, es verdad, es verdad. No es eso. Los tranquilizantes. Ratched sintió que estaba en peligro y como es obvio, quiso mantenerse despierto. Le dio tranquilizantes sin que él lo supiera. Cuando se quedase dormido, usted podía hacer lo que vino a hacer. Señor, le diré la verdad. Fui el asistente del coronel Armstrong en la guerra. Y después en Nueva York estuve trabajando para él. Me temo que oculté ese hecho esta mañana. No estuvo bien, pero sabía que resultaría muy sospechoso. ¿Viste todo lo que tiene que decir? Eso es todo, señor. Vale, este es otro. Ahora, por no dejar ninguna sospecha sin exponer, pasaremos a Monsieur Buck. ¿Qué, yo? ¿Sospechas? ¿Apuñaló Buck a Ratched? Yo diría que no. Aunque nunca se sabe. Pero no sabemos ninguna conexión entre Buck y Ratched. Yo diría que no. ¿Cuál es la prueba de exonera, Buck? Buck, director de empresa, me encontró una habitación en el tren, nuestra amistad... Yo creo que me encontró una habitación en el tren. Si hubiera planeado el asesinato, no hubiera dejado que Poirot subiese al tren. Buck, mon ami, por supuesto que no es usted culpable. Hizo todo lo que pudo por ayudarme a subir a este tren. Qué locura lo llevaría a asegurarse de que, hablando desde la modestia, el mejor detective del mundo estuviese presente para ser testigo de su crimen. Pero, ¿es nuestra amistad no cuenta? No, no cuenta, por supuesto. Pero un asesino puede emplear todo tipo de máscaras, incluida la de la amistad. Ahora, analicemos a nuestro diligente revisor del tren, Pierre Michel. ¿Apuñalo al señor Michel a Ratched? Sí. ¿Qué inculpa, señor Michel? Drogó a la doctora, a la señorita Locke, miembro del personal, padre de la señorita Muro. A ver, la primera y la última son correctas, ¿eh? Pero yo creo que la más importante es que era el padre de la señorita Muro. Que se suicidó. No, eso sería su móvil. Necesito pruebas. Ah, vale. Vale, vale, me está preguntando... Pero yo creo que eso lo inculparía. Eso lo inculparía. Para mí, eso es una prueba. Pero bueno, la prueba es que drogó la señorita Locke. La confesión de que drogó la inspectora Locke lo incrimina al instante. Pero el asesinato no habría sido posible sin su competente asistencia. Su conocimiento de los procedimientos del tren hizo posible el asesinato. Su posición en el pasillo del tren le permitía ser la coartada perfecta para varios pasajeros. Y su móvil... Ahora sí. Susanne Muro, la pobre niñera de Daisy Armstrong, es su hija, ¿no? Fue erróneamente acusada y se suicidó. Era su hija. Ese hombre recibió su veredecido. Por fin alguien ha vengado a mi pobre hija. Mi Susanne, mi pequeña. Ahora pasaremos a Messie Hartman, uno de los tres detectives que hay en este tren. ¿Apuñaló? No, mierda. ¿Qué haces? ¿Apuñaló al señor Hartman a Ratchet? Sí. ¿Qué inculpa al señor Hartman? El testimonio del señor Michel. Esto también puede ser el móvil. Me va a decir que es un móvil. Pero no es una prueba. A lo mejor hay que ponerle que finge ser vendedor. Mintió sobre su profesión, pero había sido contratado por Ratchet. Cierto, cierto, es verdad. ¿Por qué iba a matar al hombre a que contrató para protegerlo? Es verdad, cierto. ¿El testimonio? Señor Hartman, creo que es cierto lo de que es detective. Pero Ratchet jamás lo contrató. Su cuartada era que estuvo vigilando el pasillo para proteger a Ratchet. Pero nunca hizo tal cosa. Usted protegía a Pierre Michel, cuya coartada no se sostiene. Como acabamos de ver, por lo que las... Uff, no sé nada del revisor. Como prometido de Suzanne, tenía motivos para querer castigar a Ratchet. Usó sus habilidades como detective, igual que la inspectora Locke, para encontrarlo y vengar por fin la muerte de su amada. Es cierto, señor Poirot. Tengo habilidades como detective. Nada más lo puse en duda. Vale, ya tenemos otro más. Ahora, Fräulein Smith, la criada con alma de cocinera. Apuñado de la señorita Zmiga Ratches, sí. Antes, la pregunta de antes me lió, ¿eh? Porque la respuesta anterior que le dimos para saber que Hartman era uno de los asesinos, está temblando. También es el móvil. Entonces, me lia un poco esto, ¿eh? Apuñalad a la señorita Zmiga Ratches, sí. ¿Qué implica a la señorita Zmiga? Que drogó a la señorita Locke. Fräulein Smith, usted... Dijo usted que se arrepentía de drogar a la inspectora Locke. La creo. Sin embargo, como cocinera de la familia Armstrong... Y vio el drama desde dentro. El asesinato de Daisy. Luego, la muerte de Sonia Armstrong durante el parto. Y por último, Suzanne y John Armstrong. Esa pobre familia sufrió tanto... Con la muerte de ese criminal se ha hecho justicia. Ahora pasemos a la condesa Andreji. Me sorprendió la seriedad de su marido cuando me juró solemnemente por su honor... ...que su esposa no había salido de la habitación en toda la noche. ¿Debería creerlo? ¿Apuñaló a la condesa Andreji a Ratches? Seguro que sí. Es la hermana de la madre de Daisy. De Suzanne. Aunque pueda parecer lógico... Creo que la condesa Andreji... Ah, pues hay que decir que no. A ver, voy a leerlo otra vez. Y si aunque pueda parecer lógico... ...es más complicado que eso. Creo que la condesa Andreji... ...fue su marido a lo mejor. Ella no fue. Pero ella está implicada. ¿Qué exonera la condesa? Pues no fue ella. Ella no apuñaló. ¿Qué exonera la condesa? ¿Qué es la hermana? No. Moralmente incapaz de apuñalar a alguien. ¿Debasiado débil como apuñalar? No, porque hemos visto que había algunas apuñaladas. Que eran simples... ...simples racuños. Voy a poner moralmente incapaz de apuñalar a alguien. Yo creo que entonces fue el marido. Si no fue ella, fue el marido. Condesa Andreji, como hermana de Sonia Armstrong... ...tenía motivos de sobra para querer vengarla. Pero usted era incapaz de apuñalar a alguien. A pesar de lo que les hizo a usted y a su familia. La noche del crimen simplemente se tomó un tranquilizante. Qué irónico que cerca de usted... ...la inspectora Locke también durmiese drogada. Cuando despertó, pensó que la pesadilla había terminado. ¿Rudolf? ¿Rudolf? Silencio, mi amor, silencio. Una excelente transición. Ahora iba con usted, contra el Conde Andreji. ¿Apuñalado el Conde Andreji a Ratched? Yo creo que sí, aunque no tenemos que prueba. ¿Por qué apuñalado el Conde Andreji a Ratched? Porque reemplazó a la señorita Andreji. Ahí está. Doce personas, un jurado. Esto era muy importante para ustedes. Si la Conde Andreji no apuñalaba a Ratched, alguien debía ocupar su lugar. Y usted, Conde, el marido devoto. He visto con qué ferocidad Alma y protege a su esposa. ¡Enf! Basta. Haría lo que fuera por Elena. Lo que fuera, incluso eso. Sí, incluso eso. Pasemos a Messier Foscarelli. ¿Apuñaló el señor Foscarelli a Ratched? Sí. Era el... El chofer de la familia. ¿Qué inculpa al señor Foscarelli? La investigación de la señorita Locke. Es italiano, es atlético. La investigación de la señorita Locke. La inspectora Locke descubrió que usted era el chofer de los Armstrong. Y que tenía planeado viajar en el mismo tren y al mismo tiempo que Ratched. Eso es lo que la llevó a hacerse con un billete también. Por desgracia, no pudo impedir el asesinato. Ah, esto. ¿Te ha comido la lengua el gato, Messier Foscarelli? Oh, Daisy. Daisy era la alegría de la casa. Me llamaba Tonio. Tonio, me llamaba. Solía sentarse al volante y jugar a que ella me llevaba a mí. Y usted, Mademoiselle Olson, defensora de los inmigrantes, una noble vocación. Apuñaló a la señorita Olson a Ratched, sí. ¿Qué inculpa a la señorita Olson? El pestillo. El pestillo. Ella mintió. Es verdad. La señora Javard le preguntó si el pestillo estaba cerrado y seguro que ella mintió. Mademoiselle Olson, usted corroboró la historia de Mademoiselle Javard sobre el pestillo de su puerta. Una historia que, según demostré después, era imposible. Así que me mintió deliberadamente. Y también mintió sobre el paradero de Mademoiselle de Benham. Basta. No soporto esto más. Sé lo que quiere de mí, señor Poirot. Está bien, se lo diré. Mi pequeña Daisy era mi ángel. Era tan paciente cuando le limpiaba un arañazo o le tomaba la temperatura. Ese era mi trabajo, pero ella era mucho más para mí. Era mi luz en un mundo cada vez más oscuro. Trato de honrar su recuerdo cuidando de niños que lo han perdido todo. Gracias, Mademoiselle Olson. Gracias, Mademoiselle Olson. ¿Sospecha de mí? ¿Sospecha de mí? ¿Se ha hecho un gran caso inocencia? Vale. Pues otra cosa. El testimonio de Vogue. No recuerdo qué testimonio. Usted es una de las pocas personas en esta sala que no tiene relación con el caso Armstrong. Es más, su cuartada ha sido corroborada por Monsieur Book, a quien confiaría mi vida. Eso es muy amable por su parte, Monami. Ahora pasaremos a Mademoiselle de Benham y al Capitán Arbaznot, cuya relación tuve clara desde el momento que inspeccioné su habitación en el hotel. Mentira. Tendrá usted valor. Lo tengo. Vamos a casarnos. Enhorabuena. Pero preferiría hablar sobre su relación con John Armstrong. Vale, acabo de decir que tenía claro cuál era su relación desde el hotel. Eso es cierto, pero es que hace poco me dijo que no sabía su relación. Este juego tiene un montón de inconsistencias. A ver, ¿qué vincula el Capitán Arbaznot con John Armstrong? Cocinero, no. Joffert, no. Su primo, su hermano. Su amante. Secretario, soldado. Soldado jardinero. Soldado. ¿Eran soldados los dos? Sí. Capitán Arbaznot, usted sirvió en el ejército junto a John Armstrong. Lo que no entiendo es por qué un hombre de su edad sigue siendo capitán. Habría que esperar que también fuese coronel. ¿Ha estado usted en la guerra, Poirot? Fue la guerra lo que me llevó a Inglaterra originalmente. Entonces sabe cómo es aquello. El ruido ensordecedor, la muerte, los errores. Actuando según una información que resultó ser errónea. Yo envié a una patrulla a su muerte. Hombres buenos y valientes. John testificó a mi favor ante un tribunal militar. No soy coronel porque no merezco serlo, maldita sea. Pero tampoco estoy en la cárcel. John fue mi mejor amigo hasta que... Hasta que... Ya tiene mi historia. ¿Lo entiende ahora? Archie. Tienes que calmarte, por favor. Tienes razón, Mary. Pero nunca entenderé que vese en mí. Oh, Archie. Veo en ti lo mismo que veía a John. Mademoiselle Debenham. Lo siento. Es mi turno, ¿no? Me temo que sí. Y me ha tenido usted bastante desconcertado. Su conexión con la familia Armstrong no era evidente. Pero luego recordé a qué se dedica actualmente. ¿Qué vincula la señorita Debenham con la familia Armstrong? No me acuerdo. Profesora. Era la profesora de Daisy. Niera no. Cocinera no. Prima, hermana, enfermera, jardinera, secretaria. Es la profesora de Daisy. ¿Usted era la profesora de... Daisy Armstrong o Elena Andrenji? Supongo que de Daisy. No, ella era la profesora de la condesa. Pues mira tú. Usted era la profesora de Elena Andrenji. Pues no sé cómo saber eso. Cuyo nombre de soltera antes de casarse con el conde Andrenji era Elena Goldenberg. Sí, así es. Sí, así es. ¿Por qué voy a mentirle? Era una estudiante magnífica. Capitán Arbarnoth. ¿Apuñalado el Capitán Arbarnoth a Rachel? No tengo ni idea. Puede que sí, puede que no. No tengo ni idea. Vale, si lo hizo. Bueno, voy a decir que sí. Sí. ¿Qué inculpa al Capitán Arbarnoth el líquido de cigarrillo que es militar? El testimonio del señor McQueen. El testimonio del señor McQueen. Usted tenía una de las mejores coartadas gracias a McQueen. Pero su testimonio se derritió como un copo de nieve. Con él, su coartada, puff. Al menos que tenga otra. Pues no, no tiene otra. En cuanto a usted, Mademoiselle de Benham, apuñaló la señorita de Benham a Rachel. Sí, también. ¿Qué inculpa a la señorita de Benham? Palabras en la estación de Estambul. Vete tú a saber. Yo no me acuerdo de lo que dijo en la estación. El testimonio de la señorita Olson. O Arbarnoth. El testimonio de la señorita Olson. Mademoiselle Olson era la única que podía confirmar su coartada. Creo que entiende cuál es su situación. Muy bien, señor Parod. ¿Estás satisfecho? Lo estaré pronto. Ahora debo pasar a la madrina de Sonia Armstrong. Sonia Armstrong's godmother. Princesa... La princesa Dragominoff. ¿Apuñaló la princesa Dragominoff a Rachel? Yo diría que sí. Sí, porque es verdad. Está seguro, seguro que sí. Y ya sé cuál va a ser la prueba. Que es zurda. Es la única apuñalada zurda. ¿Qué inculpa a la princesa Dragominoff? Es zurda. Testimonio de la señorita Smith o mujer con carácter. Es que es zurda. Princesa Dragominoff, usted no estaba en mi lista de sospechosos al principio. Dada su posición social. Dejé mi posición social en un país muy frío. ¿No le gusta que se refieran a usted como princesa? ¿Por qué negarle la oportunidad a la gente? Le da una buena historia que contara a sus amistades. También garantiza una buena mesa en los mejores restaurantes. Princesa también está, y discúlpeme por decirlo, su extrema fragilidad física. Eso no me frena cuando necesito ser fuerte. Estoy de acuerdo. Pero también es importante el hecho de que de todo el tren solo usted es zurda. Y que la única herida que presentaba Ratchet de una persona zurda era, con su permiso, muy débil. Por último, sé que la coartada que compartía con Fräulein Smith es falta. Ha sido muy exhaustivo, señor. Espero que me permita decir que nos parecemos mucho. Es un honor. Ahora terminaremos con Madame Havard. O debería decir... ¿Cuál es el verdadero nombre de la señorita Havard? Linda Arden. Sonia Armstrong. Sonia no puede ser. Linda Arden. Linda Arden. Ni ellos lo sabían. Si la princesa Dragomiroff no me hubiese hablado de su relación con esa famosa actriz, puede que no hubiera atado a cabo. Pero es usted una gran actriz, Madame. Su interpretación de una mujer caprichosa y egoísta fue magistral. Jamás hubiera adivinado que era alguien totalmente diferente. En cuanto a su vínculo con la familia Armstrong, es evidente. ¿Cuál es el vínculo de la señora Havard con la familia Armstrong? Vale, aquí dice niñera de Sonia, madre de Sonia, hermano de Sonia, hermana de la princesa Dragomiroff. Madre de Daisy, madrina de Daisy, madrina de la señora Andrenji. Tía de la señora Andrenji. Creo que era la madrina, no recuerdo mal, era la madrina de la hermana de Sonia, me parece. Bueno, no era eso. ¿La tía? Tampoco, pues ya no sé lo que era. Madrina de Daisy, podría ser. Tampoco. No sé quién es esta mujer, entonces. Hermana de la princesa Dragomiroff. ¿Era la hermana? Tampoco. Hermana de Sonia, no. Madre de Daisy, tampoco. Madre de Sonia, eso sí puede ser. Es la abuela de Daisy, eso sí tiene sentido. Es la abuela de Daisy, la abuela de la niña. Pues no, lo sabía. Madame Havard, usted es la madre de Sonia Armstrong y Madame Andrenji. Armstrong y Mrs. Andrenji. No me acordaba de eso. Apuñaló la señora Havard a Rache, seguro que sí. ¿Quién culpa a la señora Havard? El neceser tababa el pestillo. ¿Quién mintió sobre el neceser? Madame Havard, es usted una actriz extraordinaria. Trabajó muy duro en su personaje y en preparar el asesinato. Era un mosaico perfecto en el que cada persona interpretaba un papel. Lo organizó todo con tanto cuidado que, si alguien sospechaba de una persona, las pruebas de los demás podrían librarla de la acusación y generar más confusión. Todo estaba planeado meticulosamente. Pero no esperaban que la inspectora Locke y yo estuviéramos en este tren. Ni que la avalancha lo bloquearía la noche del asesinato. Tuvieron que improvisar. Pero, claro, la improvisación es otra de sus cualidades como actriz. Así que se le ocurrió la historia de que el pestillo de la puerta que comunicaba con su habitación, con la de Rache, estaba oculto por el bolso. Siempre me imaginé en papeles de comedia. Ese desliz con el neceser fue estúpido. Demuestra la importancia de ensayar adecuadamente. Está al tanto de todo, señor Porot. Es usted un hombre maravilloso. Pero ni siquiera usted puede imaginarse cómo fue ese haciago día. Sentí una pena insoportable, igual que los sirpientes. Decidimos entonces que la condena a muerte de la que había escapado Rache debía cumplirse. Éramos doce, o más bien once. El padre de Susanne estaba en Francia, claro. Primero echamos a suertes quién debía hacerlo. Pero finalmente decidimos hacerlo así. Fue el conductor Antonio el que lo sugirió. Mary se ocupó de los detalles junto a Héctor McQueen. Perfeccionar nuestro plan llevó mucho tiempo. Primero debíamos encontrar a Rache. Hartman fue quien lo hizo. Después teníamos que lograr que Edward y Héctor trabajasen para él. Y lo conseguimos. Luego nos reunimos con el padre de Susanne. El capitán Arbathnot insistió en que debíamos ser doce. Parecía pensar que eso lo hacía... No le gustaba la idea del apuñalamiento. Pero reconoció que solucionaba la mayoría de nuestras dificultades. Bueno, el padre de Susanne estaba dispuesto. Susanne era su única hija. Supimos gracias a Héctor que Rache iba a volver. De este tarde o temprano en el Orient Express. Dado que Pierre Michel trabajaba en el tren, no podíamos dejar pasar la oportunidad. El marido de mi hija tenía que saberlo, claro. E insistió en venir con ella en el tren. Héctor se la arregló para que Rache eligiese el día perfecto para viajar. Cuando Michel estuviese de servicio. Pero en el último minuto apareció usted. El resto de la historia ya lo ha deducido usted, señor Poirot. Tenía razón sobre todos nosotros. ¿Qué va a hacer al respecto? Si la verdad debe saberse... ¿Puedo culparme únicamente a mí de todo? De buena gana hubiese apuñalado a ese hombre doce veces. No fue solo el culpable de la muerte de mi nieta y mi hija. Sino también de otra pobre criatura que jamás llegó a nacer. Más que eso, ya había secuestrado a otros niños antes que a Daisy. Y podía volver a hacerlo en el futuro. La sociedad lo había condenado. Nosotros solo administramos la sentencia. Pero no es necesario involucrar a todos los demás. ¿Todas esas buenas personas? Usted es el director de la empresa, me sigo. ¿Qué opina? ¿Qué opina? En mi opinión, Poirot, la primera teoría que planteó es la correcta, sin duda. Sugiero que sea esa la solución que presentemos a la policía. ¿No cree, doctor? Estoy de acuerdo. En cuanto a las pruebas médicas, Creo que hice algunas sugerencias un tanto fantasiosas. Así que, tras haberles presentado mi solución, tengo el honor de retirarme del caso. Vale, caso resuelto. Y ya está. Caso resuelto. Me hubiera gustado que hubiera guardado más información en el... Uy, ¿y esto? Esto es nuevo. Más información en el... En... Lamento despertarlo en mitad de la noche. Pero no podía esperar. Hubo un detalle que me desconcertó en la autopsia preliminar de Ratchet. Así que volví a aseminar el cuerpo y descubrí una herida cubierta por otra. El golpe que no había visto fue asestado por una hoja más fina y afilada. Así que no hubo 12 puñaladas, sino 13. Uy, esto no ha acabado, ¿eh? 12 puñaladas de 12 miembros del jurado. Esto no encaja con las 13 heridas. Destruye la simetría. Es posible que uno de los culpables lo apuñalase dos veces. Doctor, se utilice un cochillo diferente. Solo hay una explicación de algún modo, sea como sea. En este tren hay un décimo tercer asesino. Esto no ha terminado. Debemos avisar a Vogue. El caso no está resuelto.